¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. A parte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar. Amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero sea así, y estén pasando un maravilloso día chicos. Porque miren, el día de hoy tenemos un videito algo interesante, el día de hoy por fin retomamos a la cuenta pequeña, aunque el día de ayer ya les subí un video chicos, pero hoy tenemos algo interesante. Hoy jugaremos con uno de los mejores mutantes del MGG chicos, tanto en estadística como en la forma de obtenerlos. Y obviamente ya saben a qué me refiero, ya hace mucho tiempo lo he platinado en esta cuenta, y estamos hablando del Bug Mauriz chicos, o como yo le digo, el Bug Mamado, o como sea que se pronuncia, Bug Bug Mauriz Mauricio. Pero, y da igual chicos, un mutante que todo mundo conoce, ¿por qué? Porque es muy famoso principalmente por tener el mayor múltiple del juego, principalmente por ser uno de los mutantes más fuertes estadísticamente de cierto modo. Y lo principal es que lo puedes hibridar, que significa que lo puedes meter aquí en la hibridadora y te puede salir con algo de suerte. Eso sí, necesitas suerte para que te salga, pero en realidad es muy fácil de salir. Y un mutante que para cualquier cuenta nueva es totalmente necesario, y más para aquellos que no tienen el oro para comprar que si algún sable fuerte. Obviamente yo tengo al Urgan, el Urgan es un poco más fuerte, pero aún así complementado los dos en ciertas estrategias, el Bug Mauriz te sirve de maravilla. Para serles sinceros, no lo he usado mucho, obviamente por tener el combo del Urgan, pero cuando toca usar combito de respuesta, pues el Bug Mauriz se nota un montonazo. Si se preguntan cómo yo he sacado al Bug Mauriz, simplemente dos nórdicos, amigos. Con dos nórdicos saqué sus principales versiones, vamos a ir al bingo para que vean. Sus principales versiones, obviamente su versión básica y como ven está congelado, el de bronce, el de plata, el de oro. Ya me salió tratando de hibridar al Urgan, eso sí, y obviamente me salieron los dos en oro sacando al Urgan. Y de allí pues obviamente salió el Bug Mauriz simplemente. Pero para ustedes chicos, ya saben, coloquen dos caballeros nórdicos y no tendrán problema para ello. Y bueno chicos, ya saben, la idea principal es obviamente hacer PvP con él, armarlo obviamente. Chicos, ¿cómo lo armaría yo? Pues lo armaría tal vez con ataque y vida, pero obviamente que ya saben que una de las mejores cosas que se le puede poner a un Urgan es un orbe de vida chicos. Y le vamos a poner ese level 4 y le vamos a poner un level 4 de respuesta que por lo menos tenemos. Lo que es vida y respuesta, amigos, es un combo mortal. Ya el especial, pues sinceramente un Bug Mauriz no importa tanto el especial, obviamente si le pones un especial va a ser mucho mejor. Lo mejor que le puedes poner es velocidad o lo que es fortalecimiento, pero yo no voy a invertir en uno de forta y velocidad. Tengo muy pocos para como colocarle, así que me gustaría uno de escudo, pero no tengo un buen orbe de escudo. Así que, pues, ¿qué dicen? ¿Qué dicen que le coloque? Le intento colocar el de debilitamiento, aunque obviamente no va a ser lo mejor del mundo. Pero cualquier cosa chicos, déjenme en los comentarios cómo tienen armado su Bug Mauriz, qué especial tiene. Nosotros lo vamos a probar así para ver si al final nos puede llegar a ir un poco mal por no tenerle especial o eso. Ahí como ven tenemos que nos quedan 16 minutos del PVP, o sea, estoy grabando este video a las justitas, amigos, a las justitas. Ahí van a ver algunos tags usados, obviamente algunos mutantes debilitados porque estábamos haciendo batalla, ya saben, asegurando puntos porque estábamos graves. Estos problemas de internet esta semana fueron brutales. Así que aquí tenemos un rival que sinceramente genera desconfianza porque nos puede llegar a dar nuestras pataditas. Así que yo meteré Gerald Stilgarde, voy a meter lo que es, creo que el Aratomis lo veo bien aquí. Al igual que el Bug Mauriz, que hay que curarlo por lo de ese orbe de vida. Y ahí como ven, 30 mil de vida más la respuesta, pues se puede llegar a notar. Así que usemos el tag del amigo Leo Iturbide, espero nos ayude. Ahí como ven, le enviamos un saludo a aquellos tags que he usado en mis batallas anteriores, que se las agradece. Lo uso para PVP y obviamente también en la campaña. Así que entramos a la batalla. Wow, tiene Urgan, Animus, pues no inspira confianza, aunque el Animus ese le dio igual y atacó. Lástima que no metí al Urgan porque creo que podía ir un poquito mejor, un poquito. Un poquito. Ok, estamos, no sé si en un problema, creo que no. Porque yo creo que si la hacemos fácil, si la hacemos fácil chicos, yo haría aquí un múltiple y me bajaría a su Urgan. Y dirá, ay no me puedo bajar, ay que es un borrasca amigo. Un borrasca por favor, como va a ser eso amigo Leo. No me lo creo, no me lo creo, como vas a sacar un borrasca. Ok, estamos en problemas, pero creo que la podemos ganar igualmente. Me bajo a su surfista del espacio, obviamente va a ser el principal problema. Su Urgan hará múltiple, eso es 100% seguro. En su Animus, pues se va a ir por el Geralt o no. Creo que hará múltiple, hará múltiple igualmente. O individual al bug. Ah no, bueno, me contradijo. No importa, esa es la ventaja de que si le pones otro orden de respuestas, pues puede haber mucho cambio en the target. Así que, muchas cositas se pueden hacer amigos. Así que, obviamente le zampo un individual. Ay que sobreviví por poco. Creía haber visto 13.000. Creía haber visto, wow, me equivoqué. No sé cómo, no sé cómo. Así que, obviamente un múltiple aquí va a venir muy bien. De hecho, múltiple es necesario. Y ese Urgan que queda a esa tontería de vida. O sea, que perdemos al Geralt por mala suerte. Así que, el último en pie es el Bug Maurice. Así que, pues tal vez hubiera notado la del escudo, la del debilitamiento inclusive. Absorción de vida o velocidad para que no nos doblegara turno el Animus. Al final, pues, es a conveniencia. Pero, como les digo, me gustaría que me dejaran en los comentarios si usan al Bug Maurice. Y qué orbe especial le tienen. Y qué orbe especial ustedes me sugieren. Así que, un rival que a pesar de que le sacábamos Evo, no entiendo por qué nos dieron 10 puntos. Es lo que no comprendo. Así que, vamos a buscar otros amiguitos más. Ok, ya ataquemos a este. Está interesante. Así que, meteré al Urgan. Aunque también, se ve, amigo, que no tiene una defensa fácil. O sea, se ve que tiene una defensa poderosita. Así que, Aratomi, simplemente lo meteré como complemento por la falta de velocidad del combo. Usemos el tag del amigo Diego García. Fama 275. Y a ver qué combo trae. Todo indica que tiene, obviamente, el Galáctico Cyber. Mítico Sable, no sé. Creo que tiene un doble sable, más bien. Y ahí está. Ok, sí, sí tenía doble sable. El típico Galáctico Cyber. Y... Ok, ok. Principal problema. Diría que es el Urgan. El Urgan de primera, chicos. Así que, haré un múltiple. Me bajaré a su Urgan. Es vital. Ok, un Rhinotauro. El target, perfecto. Menos mal no atacar al surfista, porque si no, no lo mataba. Uf, qué suerte tuve ahí. Ok, suerte, suerte. Ok, su surfista que se baja nuestro Aratomis 100%. O sea, 100% se lo baja. Y más cuando lo fortalecimos. Ok, nuestro Geralt está fortalecido. Así que, pues, voy a hacer un múltiple aquí cómodamente. Ya que su Geralt no tiene fortalecimiento. Así que, un Geralt sin fortalecimiento, pues, no es nada. Múltiplecito aquí del Bug Maurice. Y bueno, no se va a ver mucho más del Bug Maurice, porque obviamente tiene sorbe de respuesta. Lo van a ignorar. Uy, pensé que lo iba a ignorar, en verdad. O es que está full escudo. No, mire. Uf, la respuesta que se llevó, amigos. La respuesta que se llevó no fue nada normal. Así que, un individual. No sé qué pasa el día de hoy. Me está contradiciendo el juego, pero... Ah, obviamente, no toma en cuenta el escudazo que se echó de múltiple el Geralt Steel Garden. Por eso, su Geralt se fue por el Bug Maurice. Porque técnicamente no era... Es preferible hacer daño a que haga cero. Bueno, según la computadora del juego, chicos. Así que, no sé qué pasa. No estamos ganando puntos, que es sinceramente lo que yo quiero. No ataco a este, porque obviamente son evos menores que yo. Aunque pareciera que nos dieron buenos puntos. Este fue el que atacamos. No lo recuerdo. Vamos a verificar, chicos. Disculpen que me demore. Vamos a verificar. Sí, ese fue el que atacamos. Y nos dio 10 puntos. Qué injusto es el juego, en realidad. Y, bueno, nos vuelve a salir el mismo al rival. Bueno, vamos a atacar a este. Ya que no están saliendo lo mismo. Lo mismito, lo mismito. Así que, aquí meteremos lo mismo. Aratomis, Piplin, Geralt. Ya vimos que, al parecer, presenta un combo, pues, muy similar. Usamos el tag del amigo Alan Rosales. Presenta lo mismo. Surfista, el doble mítico. Y el doble sable. Aunque nos puede sorprender. Y nos acaba de sorprender. Ok. Lo bueno es que aquí va a tanquear el Geralt. Y el múltiple del Aratomis será muy bueno. Menos mal, ese Aratomis tiene velocidad level 4. O level 3, ¿no? Level 3. Y sus mutantes. Uy, a pesar de que tienen level 5. No nos doblegan. Wow. No tome eso en consideración. Ok. Está bien. Está bien. Ahí tienen un tips que me comí totalmente. Así que, un múltiple. Aquí sería muy god. Ajo, que tiene el archivista. O sea, yo he concentrado en los veloces y apenas veo que el amigo tiene el archivista. Así que, ¿cuántos escudos echó su... Creo que tengo que matar al spin con el tag. Sí, tengo que matar al spin con el tag porque aguantaba. Y, menos mal, y decidimos atacar el spin porque, amigo, ¿cómo vas a tener un caza recompensa de taxito? Te debe dar pena. Ok. La madre que le sacaron al nuestro Geralt Stillgarden. Pero, pobrecito archivista. O sea, contra un Aratomis, un Bug Mauriz. Pues, como que no tiene mucho, pero que mucho que hacer. Así que, va a su caso que te llevas pa' tu casa. Guárdatelo. Y nos llevamos una victoria. Y, vamos a ver, en serio, los puntos, por favor, que sean unos 20. Yo sé que no nos van a dar una gran cantidad. Pero, por lo menos, espero unos 20, 30. Ok, 30. Ojo, ojo, 30 puntitos nos vienen más que bien. Así que, hagamos otro combate. Ya sabemos que... Ok, pero nos salen los que nos fallan en los puntitos. Ok, ataquemos a este. Aunque, obviamente, llevarse aquí al Bug Mauriz no es el combo ideal. Obviamente, nos toca llevar el Geralt Stillgarden. Porque el amigo presenta, pues, un combo interesante. Y, ¿será que me llevo Star Trooper? Creo que Star Trooper sería lo mejor aquí. Obviamente, vamos a ver qué tag usamos. Al estilo del amigo, vamos a ver, por aquí. Que no usamos mucho por aquí. El del amigo Luis Hernández. Vamos a ver, espero nos ayude. Y que no se coloque ruda. Ok, vaya combo el que tiene. Wow, ¿matará? No creo que mate a su ED. No creo que mate a su ED. Espero que sí. Uy, sí, qué pro, qué pro. Ok, y pesadilla. O sea, wow. Nos dio justico el daño. O sea, nos dio de sobra. Subgluber mata al Star Trooper. Como estaba planeado, obviamente. El surfista ataca al Geralt. Porque no quiere llevarse respuesta. El Glober ataca al Geralt con individual. No me digas que usa tag. No mames. Ya no gano. Ay, esa era la clave de la victoria. Ay, esa era la clave de la victoria. Pero, no, no. Creo que hay oportunidad. No, no hay oportunidad. Por unos... Chicos, van a ver. Voy a perder por unos mil puntos de vida. O sea, mil o dos mil. Guau. Y viene aún así doble turno. Uf. Voy a perder por 500 de vida, amigo. Por 500 puntos de vida voy a perder. Me parece increíble. Así que, crítico, please. De locos. Por 448 puntos. O sea... Y le sale crítico. O sea, por favor. ¿Qué más humillación podía yo tener en la batalla? No me lo creo entre el taxito y eso. Uf. Qué feo, amigos. Qué feo, no. Qué feo, qué feo. Qué humillación. Así que, bueno, amigos. En verdad, espero les haya gustado el video. Hayan visto un poco del potencial del Bug Maurice. En realidad, un mutante que te ayudará a apenas inicies el juego. O inclusive estando avanzado. Lo usas un montonazo. Y es totalmente vital. Más que todo por su gran cantidad de vida. Su respuesta. Y su daño múltiple. Y obviamente el individual no se debe de descartar. Así que, dejen ese poderoso like, chicos. Y vayamos, como siempre, rapidito a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios. Y es para el grande de Joey Ludeña. Súper saludo para Víctor Carranza Santiago. Uno más, por supuesto, para el crack de Joan García. Súper saludito para Son Goku. Uno más que no se me olvida para Ruf. Saludazos para Diamante A. Uno más, por supuesto, para Ian Mateo Velasque. Y por último, pero no, menos importante. Mega super saludo para Alejo Machado. Así que ya saben, amigos. Espero les haya gustado el video. Les haya entretenido, que es lo principal. Y nos vemos en otro videíto más de MGG. Adiós. ¡Gracias!